La Santa Cruz de Punta Umbria ya está en el pueblo, donde presidirá los actos y verbenas, organizados por la Hermandad hasta el próximo día 17, cuando los puntaumbrieños devolverán el Santo Madero al recinto romero para celebrar su tradicional romería. Como cada uno de mayo, cerca de 10.000 personas peregrinaron este miércoles hasta el campo de la romería en busca de la Santa Cruz para trasladarla a la localidad. Fueron 12 horas de camino, convivencia y el buen ambiente propio de la romería. Por lo que es la hermandad, lo que es la convivencia con los amigos, con la familia. Si miráis alrededor, pues nada más que hay familia, niños, diversión, yo creo que es suficiente. Esto ha sido mi ilusión de toda la vida. El asalle tamborilero de la Hermandad de la Santa Cruz ha sido mi ilusión de toda la vida. La gente, el compañerismo, vamos. Está todo en reunión, vamos. Por pasar a la cruz y pasarlo bien. Por comer bebé. Es lo que hacemos. Los puntaumbrieños celebraron así su tradicional preámbulo de la romería, que este año se celebra del 17 al 21 de mayo. Es de agradecer, ¿no? Es de agradecer que los devotos de la Santa Cruz y que una tradición que para nosotros es muy importante, aunque son tiempos complicados, no se ve mermada, sobre todo en afluencia de hermanos y hermanas y de romeros y romeras que quieren disfrutar de unas jornadas de convivencia en torno a la Santa Cruz. Antes de la romería, la localidad vivirá hasta el día 17 sus tradicionales verbenas y ofrendas de flores en torno a la Santa Cruz. Este año la novedad será una procesión extraordinaria del Santo Madero por las calles de la localidad costera. Hombre, hay muchos días muy importantes. Nosotros tenemos este año una salida extraordinaria en el pueblo, que es el día 5, que es este domingo que viene, precisamente. Y después tenemos la romería, pues tenemos muchas cosas religiosas, entre ellas tenemos un vía cruz y tenemos varias cosas que la gente participa muy bien. La procesión que se celebra el día 5 llevará a la Santa Cruz al casco antiguo en el que antaño se celebraba esta fiesta.